Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un platino Madre de Dios, eh, Navidad loque, o sea, está siendo de locos, esto está siendo una completa locura Madre Dios, ahí está el chat a tope de Power, hola, 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 hola a todos, hola, todos, hola YouTube Vamos a continuar chicos, eh, la garganta la tengo ya un poquito en la B absoluta, pero estamos a tope No hemos perdido ninguna vida, llevamos una medalla, tenemos un equipo muy bueno Y vamos a continuar, perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio, pero es lo que hay Tú has combatido bien y yo no tanto, y punto, según el reglamento de la Liga Pokémon tengo que darte la medalla del gimnasio porque has batido al líder, o sea, a mí Aquí tiene la medalla, aquí tiene la medalla de lignito de la Liga Pokémon, Roberto ha recibido, perdón, la medalla de lignito de manos de Rocco Ahí está amigos, ahí está amigos, con la medalla de lignito podemos utilizar ahora golpe roca, así que, bueno, pues de locos, de locos Y me da la MT76, que es la MT76 chicos, no tengo ni idea, aquí dice que es Trampa Rocas, que es una buena MT, pero A priori no es Trampa Rocas, a priori, voy a ponerme la gorra por detrás En plan rollo, así, yo creo Así yo creo mejor, porque lo prefiero Con esta MT pues ya en un momento de un Pokémon, recuerda que las MT se rompen cuando las usas, piénsate bien si quieres Venga, sí, es verdad que las MT se rompen aquí Las MT se rompen, a ver ¿Qué MT es? Corte Furia Basura chicos Corte Furia es basura, no te lo voy a negar Corte Furia es una puta mierda amigos Una puta mierda, quítame esto por favor Vamos a ir a curar, mi hermana la verdad es que lo hizo bastante bien, no te lo voy a negar De todas maneras fue un combate bastante simple Vale, ha sido un combate Bastante simple, por el simple hecho de que Tampoco Tampoco ha habido Pokémon interesante Ya sabéis que a partir de nivel 36 es cuando todos los Pokémon son ulti evolución Así que lo peor de lo que evidentemente viene al final Pero ahora puede venirme un legendario que tenga Danza Dragon o Dragon Rage Furia Dragon y me puede reventar Así que cuidado Vale, aquí arriba hay Pokémon de ruta, ¿verdad? Aquí arriba Hay Pokémon de ruta, así que Chicos y chicas Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Que es Ni más Ni menos Que un Si, en el gimnasio me salió un maldito Regirock Pero estaba a nivel 12 Así que tampoco Tampoco, ¿sabéis? Así que venga Chicos y chicas Primer Pokémoncito de ruta A ver qué es, por favor Que sea algo interesante Que sea algo bueno Que sea algo que diga Lo quiero, ¿vale? Un Snorlax Un Munchlax Algo interesante Que tenga evolución Por favor Necesito algo que tenga evolución Por favor, ¿eh? Que tenga gran evolución Dame algo bueno Pero dámelo ya Así que chicos Primer Responde rápido ¿Cuánto es? 2, 3 2, 3, 5 Por el culo ¡Te la inco! ¿Qué es? Parasect Ay, Parasect Otro Pokémon Ulti evolución Madre de Dios Pero chicos ¿Qué está pasando, macho? ¿Qué está pasando, tío? No entiendo A ver Es que ni lo quiero Ni lo quiero Ni lo quiero Ven por culo Si lo que... Es que no lo quiero 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 A ti me va por culo No quiero No quiero ese Parasect, chicos No quiero ese Parasect No quiero que me duele la cabeza No quiero Es una Pokémon ulti evolución Me... No me gusta No es gust... ¿Y esto por qué no me deja pasar? Así No es gustoso No es gustoso No es gustoso ¡Ojo! ¡Eh! Vaya, Roberto Tenemos la vida de gimnasio, eh El siguiente gimnasio Que reparte... Que reparte medias Es el de Ciudad Betusta, ¿no? Pues el caso es que me fui a la ruta 207 y que es invícita Y no pasas Pero mira, me metí en algunos comates Y que tampoco perdí el tiempo Ahora me voy a Ciudad Jubileo Siguiente parada Medellita de Ciudad Betusta De 10 segundos para mi despegue 9 Vale, ¿hay pelea? Ah, vale, no hay pelea No hay pelea No hay pelea No hay pelea Vale, 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 vale No hay pelea, chicos Así que estamos bien Hostia, la gente ha predecido De que lo atrapaba o no lo atrapaba Uy, perdón, chicos No le he hecho apuesta eso, eh Os juro que no le he hecho apuesta eso, eh Os juro que no le he hecho apuesta Vale, uno de mis Pokémon Tiene que aprender Golpe Roca, ¿verdad? Efectivamente Porque tengo que avanzar por aquí ¿Qué Pokémon debe de aprender Golpe Roca? Espero que alguno ¡Espero que alguno! Dos Joel y Kurokini Uf Pues, ¿quién debería? No sé si Joel, eh Yo creo que Joel, eh Más bien Yo creo que Joel ¿Maybe Joel? Hostia, es que no sé, eh Uf ¿Quién debería aprender Golpe Roca? El Parasect Fola, que la prenda el Parasect O Castoros ¿Castoro tiene algo que dígame? Castigo de Castoro Sí, Castigo Quitemos Castigo, quitemos Castigo Quitamos Castigo por Castoro, chicos O sea, a Castoro, perdón Y Golpe Roca Porque creo que los demás es que era muy bueno Es que Kurokini con el Con lo que tiene creo que es mejor Sinceramente, así que pues eso ¡Venga, va! Vamos a partir la roca Con Castorito F Es que a ver, Castigo, chicos Tampoco No es por aquí ¿No es por ahí? ¿En serio por aquí coño hay? Si no es por aquí ¿Qué? Vamos, Wayne La puta madre Vamos, Wayne ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? What the fuck? ¿Qué es esto? Ojo, un objeto Vale, eh Cuidar Zeus Cuidar Zeus Cuidar Zeus Cuidado Vale, vamos de aquí Vámonos Si no es por aquí Me piro, me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro No es por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Slaking Vamos a huir Es que vamos sin problemas No quiero cagarla No quiero cagarla ¿Por dónde es? Por la parte de arriba A ver, hay que ir a Ciudad Betusta Vamos a mirar el mapa un momento Vaya bien en el especial Folita Salud Me llamo Gorka Y te sigo desde mi sao Ciudad Betusta es Eres mi ídolo Aromaflor Betusta Vale, primero es Aromaflor Y luego Betusta Vale, pues sí, es por arriba Es por arriba, es por arriba, es por arriba Es por arriba Eso no era nueva ruta, chicos Eso no era nueva ruta Vale, pues venga Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Por aquí, por aquí Fácil, 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 fácil Vale, 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 vale Todo bien, todo correcto Yo que me alegro Vamos a curar aquí Y let's Hostia Otra vez, Hanson ¿Qué pasa, primo? Dime ¿Aún no tienes un blog de amigos? ¿No dan unos gratis a visitar El sótano del centro Pokémon? Bueno, no parece haber nadie Es sospechosos en Ciudad Jubileo Será mejor que siga investigando en otra parte Pero te aseguro que estás alerta Por si ves adultos sospechosos Vale, vale, tranquilo Tranquilo ¿Es por pirita? ¿Sí era nueva ruta? Bueno, me ha tocado ¿Era nueva ruta, chicos? Que no era nueva ruta Que no, que no, que no, que no Que no era nueva ruta No era nueva ruta, eh Que no era nueva ruta 100% Aún así me ha salido Arceus Que no cuenta porque es un legendario Pero vamos Que no era nueva ruta, eh Os estáis mirando muy arriba, eh No era 100% no lo era, eh 100% Pero vamos 100% 100% 100% Que no era nueva ruta, chicos Seguro Segurísimo Vale, pues venga Al nor... Uuuu Bueno, bueno Profesor Serval Tiene algo que queremos Los resultados de su investigación Gratis, naturalmente Si no acata nuestras órdenes Su novio antepasará un mal rato Hostia, ahí pelea, eh ¡A Roberto! Y bien, avanzas con la Pokédex Anda, si tiene la medida Algina superita Pasando de ellos, tío Pero no hace poco que te di tu primer Pokémon Puede que entrenarlo sea un don natural que tienes Profesor de Pokémon ¿Por qué pones tantas trabas? Hablamos de negocios Ya que esto es trabajo para nosotros Lo exigimos que cumpla todas nuestras órdenes ¡Callaos, malandrines! ¿Por qué tenéis que ser tan molestos? Os voy a hacer una lista de cosas Que os hacen falta aprender Uno No se vaga por ahí sin motivo aparente Dos No se interrumpe a los demás Cuando intentan tener una conversación Tres Si no salís con la vuestra No se alza la voz Para intimidar a la gente No os creéis Cuatro No os creéis lo más fuerte Solo por ir en grupo Cinco ¿Por qué os tan... ¿Por qué esos trajes tan estrafalarios que lleváis puestos? Por favor Si se supone que son adultos Niños, noto mis ejemplos De estos específines tan patéticos Boomer Boomer con los youtubers ¿Sabes? Literal Oiga, sin faltar ahora Esto es algo personal Nos obliga a hacer una demostración de fuerza Se va a arrepentir de haber insultado al equipo Galaxia Niños Enseñad un poco de civismo a estos brutos, por favor Roberto Vamos a luchar juntos Vamos Cindy A pelear juntos Venga, vámonos Vamos Leto Va, venga, va Vamos, venga Peleita Suerte en el look cola Rachel Saylor Ojo Pelea con Cindy De novios Pelea de novietes El regalo de la novieta A ver, ¿qué tiene Cindy? Abo Masnow La puta madre Uh Abo Masnow De locos Vale Ursarin no me gusta mucho Pero latigazo a Kabuto primero Puño Trueno O puño Trueno del Abo Masnow Le mata de un golpe Yo creo que sí, ¿no? Madre de Dios Madre de Dios, amigos Madre de Dios Vale Suba a nivel 14 ¿En qué nivel está el siguiente líder, chicos? ¿En qué nivel está? Porque no lo sé Os juro que no lo sé Latigazo Mitad de vida Piel tosca Cuidado Polución Vale, la polución no es a mí Es a Masnow Es por 4 Y más se le quita una mierda Vale, pues voy a hacer fuego sagrado Y con esto un bizcocho Yo creo que ya estaría Gas venenoso Oh, vale Ahora 100% le mata seguro 100% le mata seguro Al 22 el siguiente ¿Al 22? No jodas Fuego sagrado Pum Vale, polución Otra vez Vale, ya está Ya está Vale, Gigi Gigi No es por 4 Si es Ah, no, no es por 4 Coño, no es por 4 Claro No es por 4 Que soy gilipollas Por 2 Perdones Por 2 Por 2 El por 4 es el fuego Perdóname Vale, sube nivel 15 Joel Cuidado, eh Nivel 15 Joel El siguiente gimnasio está el 22 Así que Cuidado, eh Cuidado, Mabúa Cuidado Cuidado, Fuliti No nos dejáis de la acción Nos retiramos por ahora Solo lo hacemos porque el equipo Galaxia Es benévolo por todo el mundo Madre mía Ya sabéis, chicos Que sigamos a 20.000 viewers 20.000 viewers Díselo a tu primo A tu prima A tu primo A tu hijo A tu hija A tu perro Que vea el streaming, chicos Y hago un sorteo de una Playstation 5 No digo nada y lo digo todo, chicos Cuando los Pokémon evolucionan Parecen que desprenden algún tipo de energía Sin embargo, creo que es una fuerza mística Que escapa de nuestro control Pero parece que el equipo Galaxia Está investigando el potencial de esa fuerza Quiero saber si se puede utilizar como energía Para hacer algo que no sabemos Roberto, ¿lo sabías? El profesor también estudia la evolución de los Pokémon El 90% tiene relación con la evolución La mega evolución, ¿no? Pero bueno Es mucho mejor el profesor Ciprés Que es el que luego Vio el tema de la mega evolución Así que le gigi Venga, va Vámonos Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu pie Pokémon Venga, no me den la torre, amigo Venga, ahí los ha tomado por culo ya, coño ¿Y tú quién eres? Uy, eso es todo muy bien Pero que muy bien, excelente Oh, perdona, pero no me he presentado Soy de Jubileo TV Quiero darte una cosa Que para permitir que estés La caja corazón Venga, sí No me den la caja corazón Venga, a tomar por el cua, amigo Gracias Venga, un saludo Vale, vamos a curar Y nos vamos a la nueva ruta Porque la ruta de arriba Es nueva ruta El Valle Eólico y todo eso también, ¿no? Hostia, el Valle Eólico, chavales Cuidado con el Valle Eólico Cuidado con el Valle Eólico, eh Cuidado Que en el Valle Eólico Siempre se pierden Pokémon, eh En el Valle Eólico Siempre se pierden Pokémon Ya verás, compañeros Ya verás Vamos a comprar Pokéballs Es verdad, es verdad True, 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 true Hacer la predicción Ya que se viene Pokémon de ruta Hagan la predicción, amigos Hagan La fucking Predicción Vale Eh, Pokéball Diez Diez Pokéballs Ahí está ¡Hala! ¡Vámonos! Tu, 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 ru, tu, tu, tu Tu, ru, tu, 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 tu Ahí está la predicción Mucho nada de los Prime, por cierto Y let's motherfucking go Ruta 204 Hay robot Oh, puedo pasar por aquí Hay Esto es ruta, por cierto Vale, ¿ruta nueva? Sí Ruta nueva Vale Ruta nueva Ruta nueva Ruta nueva, chicos Ruta nueva, amigos Ruta nueva, nueva, nueva Soy capo, ¿qué dices? Hmm Me acabo de dar cuenta que el mes pasado hice 10 años suscrito a ti, Folalove 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 Vale Primer Pokémon De ruta Que es Ni más ni menos Que un Playmate Playmate Vale, 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 vale Vale, 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 vale Esto sí me gusta Este sí está bien, ¿eh? ¿Nivel 4 solo? Tío, nivel 4 ya es algo que dices Cuidado, ¿eh? Nivel 4 ya es algo que dices Que no me gusta mucho, eh, en verdad Tajo un brío Nivel 4, a ver como Como atrapo yo este Pokémon, chicos Como atrapo yo este Pokémon Como atrapo yo este Pokémon, chicos Como atrapo yo este Pokémon Tengo trenadoras con Con Kurokini Retroceso, vale, vamos a tirar Trenadoras, chispa Vale, rayo confuso Y yo creo que así se va quitando vida a él Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Venga, va, Pokéball Rayo confuso, trenadoras es lo mejor para quitar vida Y no matarle, en verdad, eh Tío, ni se mueve, tío, madre mía Es que ni se mueve, macho Muévete ya, aunque sea algo, loco, no me jodas Está tan confuso, se hiera mucho, eh Tiene mucho ataque, eh Para que se hiera lo que se está hierando, tiene muchísimo ataque, eh Y tiene buenos ataques, en verdad, eh Tiene bastantes buenos ataques, tío Bastantes buenos Vale, venga Roberto usó la Pokéball Venga, venga, venga Primeape, loco Primeape, one Me cago en Sampito Potas Me cago en Sampito Potas Está confuso Está tan confuso que se hiera así Es increíble Increíble Increíble, tío Se ha herido tres veces a sí mismo Alucino, tío O sea, alucino Porygon 2 Hostia, Porygon 2 Tío, se ha herido tres veces, tío Cinto Recio Se ha herido tres veces, tío ¿Cómo se puede herir tres veces a sí mismo, tío? Tres veces, tío Madre mía A tomar por culo A tomar por culo, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Magmortar Cuidado A ver, está el 7 Así que a priori estamos bien aquí A priori estamos bien Vamos con Castoros Fuego Sagrado Ojo, eh Cuidado, cuidado, eh La puta madre que me parió La puta madre que lo parió, eh Joder Joder, joder, joder Qué mala suerte, tío Me quema No me quemes No me quemes, tío O sea, nunca he entendido Cómo un Pokémon de tipo agua Puede quemarse Como auto quemarse Porque, coño Tírate una pistoleta de agua Te... Vete a la mierda, tío Vete a la mierda, tío No me jodas, macho Qué asco de juego O sea Qué asco Coño, ya Pa' tu casa, coño Pa' tu casa, hostia Es que vas ya Vaya tela, vaya tela Vaya tela, tío Vaya telita, macho Vaya telita, tío Vala, pa' tu casa Tierra viva da igual Que me haya bajado el ataque Con mi quemadura Pero, macho Me tengo que ir a curar otra vez Me cago en la vergota Vergotas Venga, vámonos 50% de quemar Tiene 50% de quemar Literalmente es una moneda al aire Que... Puede ir bien Oír mal Pero, joder Macho No sé Llámame el loco Loco No, no A ver, llámame el loco Loco Cállate Perdón, chicos Estoy un poco tonto No me lo tengáis en cuenta Mavois No me lo tengáis en cuenta Pero esto está siendo Bastante maravilloso Maravitupendo Menudo lo que de no capturas Pero bueno, las capturas que tenemos Literalmente está bien La próxima no ha puesto Dice uno Lo siento, compañeros Lo siento por toda la gente Que confía en mí Joder, macho Todos los entrenadores, tío Todos los entrenadores Todos los entrenadores A ver Dodrio Es que está el 7 Claro, esta ruta Es de antes Esta ruta al ser de antes Pues está muy bien Porque fuego sagrado Verás como no le quema Fuego sagrado Verás como el fuego sagrado No le quema Atención, eh Atención Me ha visto No la ha quemado ¿Por qué le he matado un golpe? Nada, además Si le he matado un golpe Esto no cuenta, chicos Si le he matado un golpe Amigos Por favor Por favor Por favor Vámonos Vale, ¿y esto qué es? ¿Tú qué me cuentas? Hay unas rocas que bloquean El paso en el interior de la cueva Pero creo que Ay, que hay nueva ruta Me he enterado de que es nueva ruta Porque había una predicción Senda desolada Vamos a ver, chicos Por favor, te lo pido Vamos a cambiar de música A ver si toca algo bueno Es que es la música Es la música Es la música Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, por favor Vamos, por favor Vamos, por favor Chicos, chicas Amigos, amigas Voten Captúralo O te mato Ahora tiene que salir un buen Pokémon Tiene que salir un buen Pokémon Y va a salir Porque el primer Pokémon de ruta Es Ni más Ni menos Que un Koffing 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 Este se tiene que atrapar Koffing ¿A qué nivel evoluciona Wizzin? Cago en la cona Me cago en la cona Meteorobola A ver Vale, vamos a cambiar Vamos a hacer lo de la Ternadora Chicos Onda Trueno Ojo, eh Vale, poquita broma que tengo Onda Trueno Poquita broma que tengo Onda Trueno Poquita broma Vale, Rayo Confuso y Ternadora Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Se ha vuelto a herir a sí mismo Es increíble Absolutamente increíble Absolutamente increíble ¿Al 15 evoluciona? No Al 25, ¿no? Ahora lo miro porque es que el chat no sabe El chat no sabe, tío Esto es increíble, macho Esto es increíble Coffin está confuso Como se hiera otra vez Yo me pego un tiro ¡Madre de Dios! ¿Se han herido 5 veces seguidas? ¿5 veces seguidas que se ha herido a sí mismo? Estoy flipando O sea, estoy flipando ¿1? O sea Vale, ya no está confuso Menos mal Menos mal, menos mal Porque ya está en amarillo No se mueve, chicos No se mueve Oye, quiero super bolas ya, ¿eh? 1 2 3 ¡Vamos! ¡Ahora sí, coño! ¡Ahora sí, joder! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Es que, no sé Yo me iba ya de la life ¿Qué quieres que te diga? Yo me iba ya de la life Me iba ya de la vida, tío ¡Vamos, Paulita! ¡Madre mía, tío! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Venga! Vale, nombre que se va a llevar el Pokémon Modo subs Evoluciona el 35, me estáis diciendo Así que, pues, ok Ok Vale Lo pongo yo en modo subs Modo subs Modo subscribers Vale Poned Escribid, ¿vale? Escribid, escribid Escribid Necesito algo para beber Necesito algo para beber Hago para beber Amigo Quiero algo para beber, amigo Quiero algo para beber Eh... Ya ¡Adriá! ¡Adriá! Así, tal cual No, no Abría, no A Con doble R Adria 66 Que literalmente el comentario es Coca-Fola Coca-Fola Literalmente el comentario es Coca-Fola Vale, pues es... Uy, mierda No lo habéis visto Me cago en... Bueno, aquí está Adria, ¿vale? Aquí está Adria Tengo dos Pokémon paralizados No tengo uno paralizado Pero voy a mantener Aquí está Adria A ver qué ataques tiene Y qué habilidad ¡Iman! Atrapa Pokémon de tipo acero ¿Cómo? ¡Onda! Trulli metero de bola a basura En verdad es un poco basurilla, ¿eh? Vale Ahora habrá que partir esta roca Partimos esa roca Y... A ver el objeto No los deja huir ¡Piedra Alba! ¡No es la piedra para evolucionar a Togetic! No, esa es la oval, ¿no? ¡Chat! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué mal! La de Togetic es la piedra de diabla Chicos, qué decepción ¡Qué fucking decepción, amigos! ¿Quién es Layout Boy? ¿Qué harás con los puntos? Estoy ganando un montón con los Pokémon que no has atrapado ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¿Estás bien? No, no estoy bien ¿Dónde está el Layout? En otros Layouts, ¿no? No me... Es como que no actualiza, tío No me lo pongáis ahí en otro Layout Ponédmelo en lo último Porque es que... O sea, en la... En... Donde están todos Aquí En archivos Aquí, aquí Vale, ahí está Es que si no, no sé cuál es A ver... Dame esto A ver... Vale Vale, ya está Bien, 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 bien Corazos en el chat para los mods Que se los... Se están portando de puta madre A ver, ¿qué hay por aquí? Ojo, un objeto Vamos a pillar el objeto Suicun, la puta Ojo, Suicun, ¿eh? Suicun, chaval Esquema Bah Bah, bah 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 Basurilla Feraligator Otro Feraligar, tío Otro Feraligar Tócate los cojones Vale, y esto también es nueva ruta, ¿no? ¿Esto es nueva? Diría que no Diría que no, pero no sé No estoy seguro No No, 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 no No Llegamos ya a Aromaflor Llegamos ya al Aromaflor Pero antes un combate No es nueva ruta, amigos Son las 5 de la tarde A punto 5 menos 2 minutos Estamos en el canal Folagor 03 Donde vamos a intentar Por todos los medios Ganar este loque Y de momento se está viniendo Todo Bastante de panita Bastante de panita De momento todo perfecto Sonia me quiere sacar ¿Qué Pokémon quiere sacar, Sonia? Me quiere sacar un maldito Slugma Esmejma Esmejma Nivel 9 Creo que Joel puede perfectamente Matar a este Pokémon, ¿verdad? Creemos que sí Pero va a cambiar a Gastoro Para hacerle un golpe cuerpo Y le pulpo cañón Pulpo cañón es basura Golpe cuerpo Me lo cargo de un golpe Joel suba el 16 Estamos volando, chat Estamos volando, Acuaro Estamos... Onda certera No, no Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien Me gusta, me sirve todo lo que estamos haciendo La verdad Golpe crítico Golpe crítico Cuando no era necesario La verdad Cuando no era necesario, amigos No era necesario Cuidado, eh Gastoro suba el 13 Vaya bicho, Gastoro Vaya bicho Golpe cuerpo Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam, pum Te voy a haber hecho literalmente Lo del fuego sagrado Pero no lo he hecho porque soy gilipollas A ver qué hay Vaya hostia La vaya hostia Combate doble ¿Hago el combate doble antes de? ¿Qué somos? León y ese folano Se toma por culo Quizá me he venido un poco arriba, eh Quizá me he venido un poco arriba aquí No te lo voy a negar Quizá me he venido un poco arriba aquí, chicos Quizá A ver qué saca A ver qué sale Tiene que haber curado, ¿verdad? Sol, rock y altaria Puta Hostia Que está a mitad de vida Vale A ver Vamos a los inteligentes Latigazo a sol, rock Y tú cambias Aunque esté paralizado Creo que lo hace bien Aunque esté paralizado Creo que lo hace bien, eh Hola, sorpresa ¿Qué es esto? ¿VGC? Hola, crítico Preparen sus... ¡Mazazo! No me jodas No me jodas VGC, chicos VGC Va a hacer mazazo otra vez Cabeza de hierro a sol, rock Soy gilipollas Soy gilipollas Aguántalo, aguántalo, aguántalo Tiene que aguantar Vale Vale Vale, 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 vale Trampa rocas Vale Cabeza de hierro ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gy, coño! ¡Gy, coño! ¡Hostia! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Golpe cuerpo ¡Golpe cuerpo! ¡Cabeza de hierro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡El bicho! ¡Ay, le panaleza! ¡Me gusta! ¡Gustoso, gustoso! ¡Gustoso! ¡Gustos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Curoquini! Da igual ¡Golpe cuerpo! ¡Tierra viva me la suda! ¡Hala, a tu casa! ¡Tierra viva he hecho! ¡Me da igual! ¡Perfecto, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sorpresa mazazo! ¡Le ha quedado! ¡Se ha quedado un PS! ¡Menos mal, chicos! ¡Menos mal! ¡Castor! ¡Menudo bicho! ¡El bicho han dicho! ¡Que yo he dicho! ¡Ojo la hora, eh! ¡Ojo la hora! ¡Que ahora es por la tarde aquí! ¿Se hubieras dado cuenta? ¡Pueblo aromás! ¡Fuelo, a curar! ¡A curar, a curar, a curar! ¡Vamos a curar! ¡Vamos a curar! Vale, a ver. ¿En qué nivel evoluciona Koffin, entonces? ¿En qué quedamos? A ver, voy a mirarlo porque no me hace... El chat. A ver. Eh... Koffin. Koffin. ¿En qué nivel evoluciona Koffin? Evoluciona a nivel 35. La puta madre que me parió. 35 es una puta mierda, amigos. Es una mierda. No te lo voy a negar. Vale, vuelve cuando quieras. Ok, vale. Eh... Minuto 28 de vídeo. Guarda. Bah, fuck. Voy a guardar, voy a guardar. ¿Te imaginas que se va la luz? No. Ruta 205. ¡Ojo! Primeras vallas. La valla Tania. La valla Tania. Y esto es la valla aranja. Una meloc. Bah. Blah, 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 blah. Vale, voy a guardar. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar. Voy a guardar. Dar dato que el ratón... Perdón, coño, perdón. Lebelea. Que voy a levelear. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, chicos. Vale. Pokémon de ruta. Pokémon de ruta. Predict. Abrimos sobre. Y cerramos episodio. Y continuamos, evidentemente, continuamos. ¿A qué evoluciona Togetic a Togekiss? ¿Tú qué me cuentas? Ah, es lo de la madre, ¿no? ¡Ayúdame, por favor, por favor! ¡Quiero ver a mi papá! Mi papá y yo vivíamos en el Valle Eólico. Pero llegaron los tipos vestidos como astronautas. Me echaron y me están obligando a mi papá a hacer algo. Por fin, por fin, hace algo. Le echo mucho de menos. Tranquilo, amiga. Soy Roberto. Y soy piloto. Perdón, perdón. Ahí va. Vámonos. Valle Eólico. Nueva ruta. Chicos, chicas, amigos, amigas. Vámonos para allá, amigos. Vámonos para allá. Claro que sí. Claro, 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 claro que sí. Claro que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué música podemos poner? ¿Qué musiquita podemos poner de ruta? La tengo. La tengo, por supuesto. Por supuesto iba a ser esta. Por supuesto iba a ser esta, chicos. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué es? Ni más. Ni menos. Que un... No lo sé todavía. No se sabe. Cinco y cuatro de la tarde. Ruta de Valle Eólico. No hemos perdido ninguna vida. Tenemos equipazo. Once mil personas en directo. Esto está haciendo un puto escándalo. Muchísimas gracias a todos. Muchos suscriptores. Llevamos como 200 subs hoy. En lo cual es una puta locura. Millones de gracias. Ahora mismo, ojalá llegara a siete mil subs hoy. Es una locura imposible, literalmente. Somos seis mil seiscientos veintidós. Estamos en absoluto récord en el canal. Corazones en el chat. Sois increíbles. Así que primer Pokémon de ruta. Que es ni más ni menos que un... Oh, my God. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué grande ¡Vidril! 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 ¿Vidril? 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 Bueno Bueno Yo creo que latigazo no le mata, eh Latigazo no le mata ¿Lluvia ignea? Latigazo no le mata No le mata, no le mata Bueno, vidril Vidril tampoco es algo guau, eh No lo atrapes, dice uno Lo atrapo, chat A ver, voy a intentar atraparlo, obviamente Voy a intentar atraparlo ¡Ojo! ¡Os Plagón ha regalado 5 suscripciones! ¡Grande! ¡Grande, hermano! ¡Grande! ¡Grande, hermanito! ¡Grande, hermanito! ¡Grande, hermanito! ¡Latigazo, pum! Vete a tomar por el puto, hijo de la gran puta Vete a la mierda, tío Vete a la mierda, tío Es increíble, macho Es increíble, chicos Es increíble, tío Es increíble, tío Es increíble, tío Es... Es que no hay palabras No hay palabras para describir el sentimiento que tengo, tíos No hay palabras para describir mi puto sentimiento, tío ¡Madre mía! Ah, en fin Llorando, llorando en folano estoy ahora mismo, eh Llorando en folano, chicos Llorando en folano Madre de Dios, madre de Dios Venga, vamos a abrir las cartas ¡Feliz Navidad, folita! ¡Feliz Navidad! ¡Vale! ¡Sobre de cartas! ¡Sobre de cartas, chat! ¡Sobre de cartas! ¡Sobre de cartas! ¡Vamos para allá! ¡Enfócate, puta! Vale, voltaje vívido Voltaje vívido Abrimos No quiero ver No quiero ver No quiero ver Vámonos ¡Energía en lucha! Chicos y chicas A ver si toca algo bueno ¡Ferrothorn! Bueno, no está mal, ¿no? Está regulinchi Siguiente Un Guguat Bueno Guguat podría ser mejor También podría ser peor No te lo niego Cápsula de memoria Vale, esto sí que es una absoluta basura No te lo voy a negar Esto sí que sí que es una absoluta basura Siguiente, amigos y amigas de la metalurgia Voltor Mira, una Pokeball Una Pokeball con ojos Que tiene bola voltio Bueno Es un buen diseño Un diseño un poco retro Un poco rollo bodegón, ¿no? Parece que está dibujado por el mismísimo código da Vinci ¿Código da Vinci? ¿Qué dices, Fola? Cáete la boca Tenemos también un Ninkada Oh, mamá Me gusta, me encanta Pokémon asqueroso Que tiene cero personalidad No me gusta una mierda No te lo voy a negar Siguiente Un Chimeco ¡Oh, Chimeco! Hay mucho de esto en Japón, la verdad Hay mucho Chimeco en Japón Es el típico El típico Bicho que Está justo en los helios acondicionados en Japón Y esto es real Esto es real Lo digo en serio Siguiente ¡Oh, Riolu! Mira, la revolución del Pokémon más furro de todos ¿Cuántos chicos y chicas habrán soñado con que Lucario le mete La pija por detrás? ¿Cuántos? Amigos, ¿cuántos? Muchos Más de los que pensé yo creo Y más de los que realmente pienso yo Venga, siguiente Un Chihuitel Vale, este siempre lo recordé como que es el Squirtle El Squirtle pero muy pequeño O sea, este Pokémon si se pone a cuatro A dos patas, mejor dicho Si se pone bípedo Sería Squirtle O sea, no me jodáis No me jodáis, loco No me jodáis Vale Vamos con la carta reverse Que es ¡Hitmontop! Mmm, me gusta Hitmontop Me gusta Me parece interesante Me parece guapo Me parece guapo este Hitmontop No te lo voy a negar Me parece bastante Hitmontop y carta rara Carta rara que es Ni más Ni menos Que un Charizard Ojo Charizard, que guapo el diseño Tío, con el maldito campeón Lionel detrás El maldito campeón Lionel detrás Brutal, brutal, una de las cartas Más raras, carta rara por supuesto No es solo gráfico F, pero es un Charizard, amigos Ojo, donde está el Dark Charizard De Rubius, este Charizard De Lionel es mejor, amigos Claro que sí, oye, pues me gusta El diseño mola bastante Mola bastante, pero bastante, bastante Loco, mis 10 Mis 10, eh Mis 10, me voy Mis 10, pues venga, me la quedo Recordamos que de momento la mejor carta que nos he tocado Ha sido esta Esta, vale Esta Darmanitan Galar Full Art Muy bonita Tenéis allí en mi canal de YouTube Tenéis ahora mismo todas las reacciones De todos los vídeos de YouTube Venga, ahora De, de, perdón De Twitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!